No se han hecho mejores amigas, o sea, esa es la pregunta para que lo sepa todo el mundo. No partimos de la base de que son dos tías que son súper colegas. Les une algo mucho más potente que un pacto de amistad, que suele ser el que, lo dicen en un momento dado, lo que llaman además, es el que hacen las amigas. No hay nada peor que unas amigas que se han jurado amistad eterna o amor eterno y se pelean. O sea, dos amigas peleadas, puede sonar machista, pero creo que es de lo más peligroso y caústico que pueda haber en el planeta. Arrasan con todo. Nosotros cuando nos enfadamos, entre nosotras arrasamos con todo. Pero hablas de Magui no hay nada. No, no, hablo de las mujeres en general. O sea, no la voy a volver a hablar en mi vida, nunca más va a ser. O sea, hay una cosa como... Bueno, no voy a entrar ahí. No, pero yo creo que en realidad es como un poco el poder del amor, que en realidad es lo que se habla también, ¿no? Que puede, o sea, que tiene el lado oscuro también. Que ese poderío cuando sales y es en el otro lado, y yo creo que es lo que les pasa a ellas, ¿no? Lo que pasa que eso, que el amor está tratado desde un lugar curioso. Aquí estamos viendo el ejercicio que creo que es muy válido para todo el mundo. En esta cosa como grupal que tienes en la cárcel, en donde tienes que hacer quiénes son tus amistades y quiénes no, determinan el día, ¿no? Entonces, tenemos eso, pero tenemos, o sea, lo maravilloso es cómo es la convivencia con dos personas que en un hábitat normal, si fueran personas que no tuvieran estos inconvenientes, jamás se juntarían, ¿no? Entonces, eso es lo que es maravilloso de ver, porque de repente descubres que trazo y intentas sacar, pues de repente te das cuenta que uno de Sevilla y uno de Bilbao tienen más paralelismo de lo que parecía, porque los dos se anudan el jersey aquí. Yo creo que tienen lo mejor de Vis a Vis a las temporadas anteriores y con un plus. Hombre, si lo pones desde el regalo, es que no lo puedes criticar, es lo que tienen los regalos. Entonces, digamos que es un regalo, pero vamos, estando como está la tele hoy en día, o sigues aportando, o no hay ningún problema en bajarte de la burra. Los ingredientes más coloristas, diría yo, mucho más vivo. Y más cinematográfico, porque es que la propia estructura de la...